Estamos jugando a nuestro primer reto de Cetulis del año Increíble, si la auténtica chivata, esta es la auténtica chivata del hongo Esa es la auténtica chivata del hongo, esta es la auténtica chivata del hongo Esa es la mentita del hongo, es chivata del hongo Tengo que trabajar aquí, pasarlo Tengo que trabajar con el hongo No. Madre. ¡Vamos! 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 ¡Que bello entorno! ¡Ahh! ¡Que no lo macho! ¡Uy! ¡Que vueltos, tío! ¡Que paso, tío! ¡Que! ¡Vamos! ¡Lo terminamos, sí señor! No, no, no. más allá es imposible patatas, patitas, eh cierto igual otra patatica que placer macho, salí el primer día por Edblis con olores así de esta calidad que es increíble mira que voy a ir con que estoy yendo aquí vamos a ver guau preciosidad macho creo que estoy yendo más por ahí arriba mira que preciosidad voy a ir con la linda esto lo voy a respetar guau boletos patateros, se llama esto patatas que delicia que delicia que delicia, eh que delicia, eh justo la calidad, eh Que barrigudo macho, que duro que esta, hola, como huele, y este que, este para toque, que para toque, que para toque, que para toque, oye, es una más bonita, que para toque, que para toque, oye, es una más bonita, que para toque, que para toque, que para toque, que para toque, Es más largo que yo, eh. Gua, que hongos, macho. Estoy gozándola ya, eh. La calidad es extrema, macho. No, no, no. Hostia, que cacharro, macho. Está durísimo, eh. Un poco amarillo por abajo no pasa nada. Está sanísimo. Guau. Qué cacharro, tío. Más rebozolos. Más rebozolos. Más rebozolos. Más rebozolos. Más rebozolos. Pero yo no sabía por un tubo que hubiera querido coger y más. Kilos y kilos si hubiera querido coger. Pero me gusta mucho. Lo pongo. Espectacular ese loco. Ojito, eh. Qué patateros. No son muchos, muchos, pero son muy sanos. Estiradillo. Este es más estiradillo que yo. Estiradillo. No, no. No, no. Acá estábamos. Ojo yo. Porque me gustan bastante.